...de limpieza, de los camellones, de las líneas precisamente de tránsito vehicular para mejorar la movilidad. Pero me quiero concentrar en un mensaje muy importante que es el retiro de los colgiches, de los pentones de plástico que tenemos en la ciudad. Si ustedes observan en diferentes puntos del municipio de Puebla, tenemos colgiches de todo, desde tarot, publicidad también de negocios, de eventos también y espectáculos. Sin embargo, para que ustedes tengan una idea, tenemos 300 mil postes en el municipio de Puebla entre Alombrado y Comisión Federal de Electricidad y Líneas Telefónicas. No solamente es una contaminación visual, sino también es una contaminación del medio ambiente. Muchos de estos son de plástico. El plástico tarda en degradarse en nuestro mundo, ahora sí en la tierra, pues aproximadamente entre más de 100 años, desde 150 años hasta 500 años, dependiendo del tipo de la calidad de plástico. Entonces, este material no solamente contamina de manera visual, sino contamina el medio ambiente. Por lo tanto, si tenemos 300 mil postes, nosotros calculamos que en la cantidad de todos ellos, entre pegotes y sobre todo los colgiches, tenemos más del 50% de nuestros postes y este mobiliario urbano contaminado. ¿Qué significa esto? Que el costo de retirar esos tendones y pegotes le costaría...